Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue re ausente, se lo capturaron y lo condenaron Uy si señores, ahora si se prendió esto aquí Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardaré aquí veinte Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo he dejado Gozalo Y como Cantalo con vosotros, dice Esta noche es su sedación y un lamento Esta noche es su sedación y un lamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!